Entre las muchas especies extinguidas por el hombre, la vaca marina de Steller, destacada por su corta y trágica historia, era de gran tamaño, solo por debajo de las ballenas, y su descubrimiento estuvo envuelto en numerosas vicisitudes. Además, solo pasaron 27 años hasta que fue exterminada por balleneros y cazadores de focas. George Wilhelm Steller fue un botánico, zoologo, médico y explorador alemán que trabajó en Rusia y participó en la segunda expedición a Kamchatka, dirigida por Vitus Bering. El naturalista alemán naufragó en la isla de Bering, ubicada al noroeste de Rusia. En 1741 observó a esta maravillosa criatura antes de que la cazaran hasta la extinción. La vaca marina de Steller, pariente del manatí, podía medir hasta 9 metros de largo. Su notable aspecto, piel formidable y toda esa grasa valiosa la convirtieron en objetivo de los cazadores. Aparentemente sabía a carne de res marinada en aceite de almendras. Los barcos se sucedieron uno tras otro frente a Kamchatka y apenas 27 años después de su descubrimiento fue abatida la última vaca marina de Steller. A partir del año 1854 no quedaba ya huella alguna. Se cree que fue eliminada por una combinación de caza y cambios en su entorno de alimentación, no mucho después de la desaparición del Dodo. Debido a su mansidumbre y a la calidad de su carne y de su grasa, su descubrimiento fue su sentencia de muerte. Solo 27 años después, en 1768, la vaca marina de Steller estaba extinta prácticamente. A pesar de su tamaño, la vaca marina de Steller no era el mayor sirenio que haya existido. Este enorme mamífero era un animal estrechamente emparentado con el dugongo, que habita actualmente en las costas del océano Índico y parte del Pacífico, desde Taiwán hasta Nueva Guinea. Al contrario que otros sirenios, la vaca marina de Steller era el único conocido que habitaba en aguas frías, aunque tenía el mismo temperamento, excepcionalmente manso, hasta el punto de dejarse matar con facilidad. Todo lo que se sabe de su biología procede de los escritos de George William Steller. Se alimentaba también de una amplia variedad de algas y plantas marinas. Al parecer, familias enteras, compuestas por el macho, hembra y hasta dos pequeños, vivían unidas. Debían ser monógamos y los jóvenes podían nacer en cualquier época del año, pero sobre todo en otoño.